El 3 se adelanta detalles de un debut que ya se gana adeptos y filosos críticos. Se conocieron datos sobre una de las grandes apuestas del Canal del Sol, el próximo 2 de octubre sería el día que el 3 se estrenaría la nueva serie de Polka llamada, Buenos Chicos, una de las grandes apuestas de la señal. Algunos de los actores que se lucen en la tira son Jerónimo Bossia, Ornella de Elía, Tomás, Toto, Kirchner, Santiago Achaga, Gino Mastro Nicola, Rocío Hernández, Lautaro Rodríguez, Agustina Tremari, Carolina Nguyan, Luis Machín, Juan Palomino, Luciano Cáceres, Romina Gaitani, Marita Ballesteros, Pablo Mónaco, Brenda Gandini, Joaquín Ferreira, entre varios otros. El argumento de la tira del 13 se centra en un grupo de padres y madres cuyos hijos son se ven envueltos en una situación límite después de tomar una mala decisión para ayudar a una de las chicas que es víctima de un intento de abuso. Esta situación generará un vuelco en la ficción del Canal del Sol y por ello los jóvenes se ven atrapados en un espiral de eventos que los lleva a convertirse en una banda buscada por la policía. La trama de la nueva apuesta del 13 promete explorar temas profundos como el abuso, la venganza, las consecuencias de las malas decisiones y las luchas internas de los personajes para sobrevivir en una situación complicada. Otra de las temáticas que tocaría la historia de la señal del grupo Clarín se enfocaría en las relaciones personales y los romances entre los jóvenes, lo que podría agregar un elemento emocional a la telenovela de Polka. En general, Buenos Chicos, parece ser una historia con un potencial para explorar la psicología de los personajes, sus dilemas morales y las tensiones emocionales que enfrentan en una situación difícil. Esto puede ofrecer una narrativa intrigante y cautivadora para los espectadores, que seguramente están expectantes por el debut de esta nueva ficción del 13. No obstante, hace unas horas, el periodista Nacho Rodríguez realizó un posteo en el que mostró la cortina musical de la nueva tira del 13. Debajo de la publicación se generó un gran debate sobre, Buenos Chicos, en donde quedó claro que ya se ganó muchos adeptos y pilosas críticas. Entre los mensajes, se puede leer, no voy a permitir que me falten el respeto otra vez con los cambios de horario como pasó con, ATAV2. No te prendas al 13, esa debería ir a las 9 de la noche o a las 9.15 de la noche. Si no, es posible que sea un fracaso. E no puede ser, ficción nacional en el prime time. E gis que me, ins van a equivocar, porque la van a empezar a correr de horario y va a terminar y en 11.20 de la noche, tendría que ir 9.30 de la noche y guido 10.15 de la noche a 00. Hace unos días, Tomás, Toto, Kirchner le brindó una entrevista a, Socios del Espectáculo, el ciclo que conduce Adrián Pallaras y Rodrigo Luzich en el 13, en donde contó detalles de su personaje en, Buenos Chicos. El hijo de Adrián Suar comentó que interpreta a un joven de clase media alta llamado Z. El actor dejó en claro que la tira no es infanto juvenil y que su trama es bastante complicada.